Hola chicos, bueno pues estamos aquí en un vídeo más de Tomodachi, vamos a ver Mira, tenemos a Chloe, que creo que tenía el bebé, creo que Chloe está, míralo, tenemos bebé, tenemos bebé Madre mía, sí, lo sé, lo sé, te he visto ya, en cuanto me llamas Chloe sé que es por lo que quieras, no me importa ¡Oh! ¡Qué feo! Jolín, me hacen bebés muy feos Un poco diferente, qué feo Mira qué ojo, lo voy a poner con que sea otra boca, lo voy a dejar feo pero con otra boca Que sea boca pintada, así Venga, que sea un niño feliz, así, así gordito, así gordito, me parto Así, así, sí Vamos a dejarle un feosco, pero es que con los labios pintados como que no... Mira, sí, parece que está enfadado ¡Pelayo! Vale, genial, Pelayo, muy bien ¿Qué es la naturaleza que quieres que tenga el bebé? ¿Qué es la naturaleza? Mira, es tranquilo y considerado, se preocupa por los demás y se esfuerza para que todos se lleven bien Es muy confiado, como muy confiada, así es chico Ah, bueno, la personalidad Y... por lo que se arriesga es que la engañen Bueno, pues... espero que no Que hay gente muy mala por el mundo y esperemos que a él no me lo engañen, pobrecito Claro que sí Bueno, pues... hoy he decidido hacer otro de Tomodachi porque a muchos de vosotros en el vídeo pasado os gustó mucho el tema de la Mort Como recordáis, la Mort es la Mi que vino a visitarnos, que la teníamos en el campamento, que creo que... de hecho sigue aquí Ah, mira, para la jefa de la Isla de Hope Se estaba tan bien que he dormido más de la cuenta, te dejo un regalo de agradecimiento Toma, una moneda de oro, que maja Jodín No, pero ya se habrá ido porque... nada, solo se quedan un día Y bueno, los que ya sabéis, eh... hice la Mort en versión lilera La hice... la copié más o menos el estilo, le puse el pelo blanco y demás, como habíamos dejado en el vídeo Para adoptar... ¡Uh, corazón! ¿Pero qué está pasando? Uy ¡Qué susto! Sonaba una sirena cerca de mi casa y me ha recordado al apocalipsis zombie ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué miedo! Bueno, me voy a concentrar, Lily, concéntrate Bueno, tenemos aquí a Vera, que está enamorada y nivel 3 enamorada ¡Ostras! ¡Qué bien! ¿Cómo puedo declararme? Pues, a ver, se lo va a declarar a lo romántico ¿Y dónde lo hago? Eh, lo va a hacer... en la playa ¿Mejor me cambio de ropa antes? Eh, sí, venga, vamos a cambiarte de ropa Cambiar, yo siempre les cambio de ropa porque aunque a lo mejor no tenga nada que ver Eh, a veces tengo la sensación de que así... A veces tengo la sensación de que si no les cambio de ropa es como que no se arreglan para la cita y... No sé, no tienen suerte Entonces vamos a intentar que así sí que tengan suerte No tengo ni idea, eh Esto a lo mejor es una teoría falsa conspiratoria mía, pero yo creo que sí Bueno, bueno, venga, vamos a ver si tenemos suerte y Javier dice que sí Javier este creo que no tiene novia ni nada Ay, sal conmigo Sal conmigo Di que sí, condenado Estoy tardando ¡No! ¿Por qué? ¿Pero será que... Iba a hacer un taco Iba a decir un taco Un taco, iba a decir, merece su rollo sola ahí Jolín, pobrecita Vamos a ver si con un poco de suerte podemos hacer que lo intente de nuevo Porque hay veces que te deja y hay veces que no Te ha rechazado Ay, me parece a mí que no te va a dejar Toma, te doy un bocadillo el que Lili no se quiere comer A ver si con el estómago un poco lleno Ay, encima no te gusta Joder, tío Qué mala suerte Ay, venga, ánimo Nada, va a estar diciendo ahí toda la vida A ver, le voy a dar algo, yo qué sé A ver si anima Toma, bombones caseros de amor Bueno, que me va a decir Tío, me mandas corazones cuando me han roto el mío Ay Vale, le ha encantado Bueno, se ha quitado, ahora está un poco menos triste, así que venga Ay, ay Venga Anímate Le ha gustado Muy bien, le ha quitado un poco de tristeza Declárate otra vez Pues nada, no se puede, no me deja Si le das a la cabeza, hay veces que te dice Ay, voy a declararme de nuevo Y se vuelven a declarar Bueno, y quiero enseñaros aquí a la Mort Esta es la Mort que hice yo, la Mort Lilera Mira, la está ahí Tío, qué miedo que da Os puedo decir ya de antemano Que creo que es una de mis mis favoritas Así que La voy a poner de vecina de Lili y de Dain La voy a poner aquí donde está Bri Voy a cambiarle Mira, así se cambian los apartamentos Por si no sabéis cómo se hace Os venís a la portería y dais a intercambiar apartamentos Así que me voy a poner aquí Y la voy a poner de vecina de arriba A la Mort Mort, venga, vente para acá ¿Quién está aquí arriba? Jensen Venga, pues sí, Jensen para arriba ¿Quién está aquí? Libish Voy a subir a alguien ¿A quién subo? ¿A Xavi? ¿A Chesby? Mira, lo dejo así, está bien Si Jensen ya está casado No me hace falta que sea vecino de Bri Vale, pues nada Ya tenemos ahí a la Mort de vecina de Lili Está ahí en el piso de arriba Es que me encanta Bueno, y como sabéis A los que me seguís en mis redes sociales Que las dejo siempre abajo En la cajita de descripción Eh, os dejé el QR Eh, publicado Pero de todas formas Bueno, vamos a verla Porque quiero que veáis A ver qué os parece y demás Creo que está monísima Hola Hola Me gustaría ponerme otra ropa Pero al final siempre acabo con la misma Qué miedo que da Le voy a dar algo de comer Le voy a dar unas albóndigas Que tiene ahí un poco de hambre Qué miedo que da Le he puesto una calavera en la cabeza No sé si la veis A ver si puedo girarla Parece que sabía bien La ha llenado bastante la barriga Bueno, eh Bueno, eso Os voy a dar el QR Para los que no me tenéis en las redes sociales Mira la calavera ahí Es súper gótica Y da como miedo Bueno, y eso Ya sabéis que en mis redes sociales Siempre publico cositas como esta Pero bueno Eso Voy a publicarla Para los que no la tenéis Tenéis así el QR de ella Eh, a ver QR Crear un QR code Pues mirad Vamos ahí a la mort Elige la mort La mort Por la L La mort lilera Bueno, pues venga Mirad Este va a ser Esta es la mort lilera Esta es la que Vamos a crear para vosotros Y así que Os lo dejo aquí Así un poquito Para que podáis cogerlo Ya sabéis que Os va a venir con esta misma ropa Os va a venir con todo lo que le he puesto El tinte blanco y todo Y con la habitación Que lleva ya de gótica Así que así tenéis un poco Las dos cosas Así que bueno Espero que la hayáis cogido ya Y bueno Esta va a ser La mort Una de las semi protagonistas De esta De esta serie De Tomodachi Porque la verdad es que Me parto con ella Súper graciosa No sé a quien la creara Hola Chapo Felicidades Porque desde luego Una fantasticada De personajes Es que Me gustan mucho más Los personajes feos Que los guapos No sé por qué Pero hasta en los sims También los creo Lo más feo que puedo Menos cuando son Los protagonistas Tipo Lil y Dain Y demás Que intento hacerlos Un poco bonicos Pero a los que luego Me gusta a mí Jugar con ellos No sé Me gusta hacerlos feos Porque es que Me parecen tan graciosos Y tan guays No sé Me encantan Me encantan muchísimo A ver Vamos a ver que compro Voy a comprar este Voy a comprar El gris no Me gusta el verde Este lo compro Mira el beige Me gusta este A ver si tenemos Alguno nuevo Vestido folk Quitarme el vestido folk No lo voy a comprar nunca Dejarlo ya afuera Papá Noel de mil colores No lo queremos Así que vámonos La mort La mort Es que mola mucho Es súper graciosa Está loca Como una regadera ya sola Venga Vamos a recoger el dinerito 690 269 ¿Qué más iba a hacer yo ahora? Ah mira aquí A lo mejor tenemos La compra esta Ah pues no Mira tenemos ahí a Esther Que está mirando a la Noria Creo que está sola Porque no veo a nadie Subido en la Noria Uy Ay que contenta que está Ahí bostezando Qué bonita ella Qué bonita ella Bueno pues venga Vamos a ver si solucionamos Algún problemilla De aquí De nuestros queridos Miss Voy a intentar subir De nivel al amor Voy a subirla un montón Porque quiero que se saque un novio Quiero que tenga novio ya Y muchas veces me preguntáis Oye Lili ¿Cómo haces para que tengan novios? Pues si te soy sincera No lo sé No se puede hacer mucho La verdad Vamos a ver Si le puedo dar algún De estos Mira le voy a dar este Este de Halloween Le voy a dar más Toma toma ahí Ya sí que vamos Me transmite buenas vibraciones Claro es su ambiente Es su entorno de verdad No este no Ya lo tenía Lili Ya lo hemos visto Nada muy bien Muy bien No le puedo dar de comer nada Le voy a hacer Yo que sé Le voy a dar regalar algo Mira le voy a dar A ver que me cocina Le voy a dar una sartén A ver que cocina la mort Pues si la adoptáis porfi Dejadmelo en los comentarios Decidme Lili Yo la he cogido Al amor Porque no sé Me da la ilusión que la tengáis Porque ya os digo Es que es un personaje Fantástico y maravilloso A ver que cocina es la mort Ahora me va a cocinar Ahí yo que sé No sé Un cadáver de rata O algo de eso Ay señor A ver que me hace A ver si es como Lili Que hace todo en crudo A ver a ver Venga Me tienes en las cuas Ostras Mira una tarta de queso Con los ingredientes picados Jolines Que nivelazo Me gusta Me gusta tu rollo La mort Muy bien Muy aprobada Aquí estás Ha sido un placer Ay que poco Para subir Pues venga Le voy a dar algo más Para que la podamos subir Aunque sea un punto más Le voy a dar Toma Una cámara de usar Y tirar Pues Venga Hazme Una Un retrato de alguien De acuerdo Tuya por favor Hazte una foto a ti misma Una foto de guay A ver A ver que hace De foto Ay pensé que se había hecho Con la cara De susto Ay mira que bonita Si que bonita Ahí con El atardecer Que bonito todo Que bonito todo Muy bien 100 puntos que te doy Ya sabía yo Que tenía talento Para esto Para esto Y para muchas otras cosas Chiquita Venga Pues vamos allá Te voy a dar Un objeto Te voy a dar Una Wii U Para que venga Gente a jugar Contigo Aquí a la casa A ver si conseguimos Que se haga amigos Que la verdad Es que Me hará ilusión Que se haga ahí Amigo de gente Voy a ver De hecho Si conoce No conocí a nadie Todavía Claro es que La metí Justo ayer La hice creo O ayer no Después del vídeo Pasado Antes de ayer Y es que Mola demasiado Bueno venga vamos Ay Lili Llamar A Lili vamos a ver Si ya por fin Le puedo dar el bocadillo O que A ver si me deja Porque es que la tía Se resiste Que no veas Se resiste A ver si tiene El estómago Todavía lo tiene lleno Lili Deja de tener El estómago lleno Que no te puedo dar Nada Maldita Pues nada Me voy No te puedo dar el bocadillo Para los que no lo sabéis Es que el bocadillo Es el favorito De Lili Y llevo mil siglos Buscándolo Por fin pude comprarlo Y ahora no se lo puedo dar Porque nunca está vacía De barriga Nos le baja Ella come una vez Y ya tripa toda la vida A ver dime Aitor Que te pasa Me gusta El de plástico Hombre claro Lo que pasa es que me arrabia Cuando hace las pompitas esas Se quedan las pompitas Toma Te voy a dar ahí Los buñones de pescado Ahí está Llenando barriga Llenando barriga Mira el loro ese atrás Me gusta también Vamos a jugar con Aitor Vamos a ver que quiere jugar ¿A qué quieres jugar? Uff Este no por favor Venga ya va Concentración Lili Sí, sí ¡Ay! No he podido leer el secreto Luego tengo que rebobinar Para leérmelo Solo una vez más Vale Vale, vale Estaba leyendo Lo del secreto Y no me ha dado tiempo ¡Ay! ¡Qué churro! ¡Qué pena! ¡Mal, mal! ¡Qué reflejos que tengo De gato felino! Nada, nada Un fracaso Un fracaso total Vamos a ver si hay algún Corazón más o algo ¡Ay! Mira, este naranja ¡Jose! A ver qué le pasa a José Cuéntame Está ahí con la gitana Jugando la Wii Mira, es que creo que Casi todos tienen la Wii Porque así juegan juntos Uy Venga, a ver ¡Alguien especial! Sí, sí, sí Alguien especial es novio Vale Voy a presentarle Venga, vamos a ver A ver si tienen suerte Mira que me hay disfrazado De superhéroe del espacio Todavía ¡Ja, ja, ja! Ay, cómo me gustan Estos mis, de verdad Son súper bonicos Cómo me gustan Estos mis Tan, 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 tan A ver A ver si tenemos suerte Y tenemos otra pareja Bueno, otra La de antes Ha sido un fracaso absoluto Y esta Espero que vaya bien No sé cómo se llevarán A todas estas No sé Tan, 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 tan Tan, tan, tan Bueno, se están riendo mucho Durante toda la cita, eh O sea, que esperemos Que sí que se hagan novios Ibai, de espía Me encanta la oposición Que es En plan, venga Te voy a presentar a una amiga Yo creo que sí que se van a hacer novios ¡Se hacen novios! ¡Yujú! Deberíamos quedar más a menudo Bueno, bueno, bueno Sí que tengo una pareja Una por otra Qué guay, jolín Estoy teniendo un montón de suerte Bueno, un montón Pobrecita Antes Pero bueno Que de momento Creo que últimamente Estoy teniendo bastante suerte Con el amor Creo que sí Mi plan ha funcionado Sí, sí Desde luego Eres un lince ¿Tienes un ojo? Nada, ya puede hacer citas ahí Citas dobles Ella, él con Silvia Muy bien Gracias por haberme columpio Muchas gracias Por hacer una pareja nueva En Hope Están ahí jugando Mira, ya tenemos ahí A Poppy A Kande Jensen Que está ahí dando vueltas Venga, vamos Espera, espera Quiero Quiero mirar a ver Si en la zona de matrimonios Tenemos ahí Venga, sí, tenemos Ay, no, esto no ¿Qué hago yo? Estoy loca Estoy loca Le doy a lo que no es Aquí Tenemos un problema No sabemos de quién Manuel y los Remy Mírales Qué guapos Pero bueno Ay, qué bonito Mira qué de parejas tengo ya, eh Mira todas las que se pueden poner Y yo tengo sus Solo tengo diez Jolín Venga, voy a llamar Le pasa algo a Manuel Así que voy a ver Qué es lo que le pasa Mira, han puesto los ojos de la muerte Hola Hola, Manuel Dígame Me gustaría cambiar el interior Venga, voy a tener uno nuevo A ver, te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar ¿Qué te doy? El de restaurante Toma Aunque me gustaba más la cabaña Pero bueno Le gusta muchísimo Vamos a verlo Sí, mirar Ah, mira Aquí es donde se declaran luego todos Van a venir a la casa de Manuel A declararse Mírale Hola Hola, soy Manuel Te estoy mirando con mis ojos inquietos Viva Manuel La verdad es que A ver cómo se lleva Manuel Dormí Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo A ver Satisfactoria Tampoco es que sea cosa mala Tampoco es que sea cosa mala De felicidad No están ahí muy contentos Bueno, le ha gustado Le ha gustado Nivel 13 Vale, te voy a dar un objeto nuevo Aunque creo que ya lo tienes todo Sí, lo tiene todo Así que le voy a dar una canción Toma un rap Te voy a dar Muchas gracias Nos vamos A ver Muy bien Nos vamos ya para allá Aquí Tenemos a Lily y a Dain Estos dos Siempre Están ahí con los corazones En plan Ay, sí, yo te quiero No, yo te quiero más No, no Yo te quiero mucho más En todos los juegos, eh Los Sims también están ahí Todo el día ahí Súper románticos ¿Ves? Por ejemplo, aquí no hay corazones Aquí tampoco Ay, mira Están ahí con el bebé Están ahí con el bebé Qué bonito Están mirándolo ahí Ay, mira En My Short Sí que están con corazones Son los únicos También aparte de nosotros Bueno Venga Pues vamos a seguir Nuestra búsqueda de problemas Vamos a ver Qué más tenemos Jolín Si es que lo tengo todo lleno Vamos a ver a Nadia Que está con Lucía A ver Nadia, cuéntame Qué pinta se ha puesto Con el gorro Que no pega nada Con el vestido Pues yo te lo voy a dar Toma Una caja de bombones Se come con la caja Y todo, eh Ahí No se deja nada Una caja de chocolate Yo no sé Por qué no tiene todavía Novia O sea, novio Toma Te voy a dar Una canción también a ti A ver, a ver Súper divertida Con Xavi Mmm Mejor amigo Un pelín de confianza Dice, jolines Lucía La verdad es que no tiene Muchos pretendientes Ahora mismo, eh A ver, Izan Izan, queremos que tengas También novio O sea, novia Jolines, estoy tonta A ver Qué bajito que es Tienes hambre Pues toma Te voy a dar Cuscus Hay un plataco de comida Que te vas a flipar Me gusta Me gusta Que se pongan contentos Te voy a dar un objeto Te voy a dar La will you la tienes Y la will you la tienes Pues te voy a dar Toma Una raqueta de tenis Para que te vayas a jugar Ahí con tus amigos Ahí A veces Con un poco de suerte Les ves jugar Con otros miss Mira, por ejemplo Lo voy a dar a buscar A ver si está jugando Solo con alguien Ah, está solo Es que hay veces Que se ponen a jugar Entre varios Incluso al fútbol También Y son muy bonicos La verdad Bueno, vamos a ver A Jensen Qué le pasa Y mira, está ahí Con Karol Que lleva un gorro Muy bonito Hola Hola Jensen Ropa nueva Enseguida A sus órdenes Te voy a dar Algo guay Toma este Qué color me queda Este Pues toma Para ti Así ya lo gasto Ah, qué adivino No le ha gustado nada Ay, madre mía Qué mala Qué mala que soy Que le doy ropa Que no le gustan Bueno, pues ya no tenemos Nada más Está bastante tranquilo Aquí esto Por los lares de Hope Así que Voy a ver la cafetería Quien está Y ya nos vamos Está hablando sola Ah, no Está comiendo Ay, mira Tiene un admirador Estoy espiándola Qué graciosa Por favor Esto se merece una foto Espera A ver si le pillo ahí Que me parto Tenemos un pozitón Ahí espiándola Ahí como Como en plan Ay, qué guapa que eres Dios mío Porque no le pide salir Tío, venga Queremos más pareja Por favor Que le pida ser novios O algo A ver, el parque Que tenemos Pero bueno Están aquí Está sola En el picnic Jolines Jolines ¿Por qué está sola En un picnic? ¿Y aquí quién está? Ah, jugando a la raqueta Eso lo hemos visto ya antes Pues nada Creo que en la playa Uy, teléfono ¿Quién es? Bueno Me lo pensaré Si te disculpo, no Creo que es broma Ay, no 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 puedo ayudarte Voy a intentarlo Venga, Pelayo Compórtate como Dios manda Sé un hombre de verdad Mira, tiene como pelusilla En la parte de atrás de la cabeza ¿Lo veis? Ea, ea, ea Si le canto a Mojo se calma un poco Ea, ea, ea Venga Venga Pelayo Venga, Pelayo Venga Venga, Pelayo Ay, mira Le estoy cogiendo el tranquillo Venga, sonríe Bueno, tampoco es que se haya puesto muy contento O no lo sabemos Porque con esa cara Ah, mira Está muy contento No se me da mal ya esto de los bebés Después de unos 80.000 capítulos Por fin ya sé cómo Acunar a un bebé Pues bueno, chicos Creo que nos vamos a ir por hoy La verdad es que la cosa Ha estado bastante graciosa Espero que en los comentarios me digáis Si al final vais a coger a la mort o no Que la verdad es que vale la pena Recordar que en mis redes sociales De abajo de la cajita de descripción Siempre pongo información de cosas Como por ejemplo el QR aquí De la señorita la mort Así que si la vais a coger Es que es súper graciosa Si la vais a coger Decídmelo, ¿vale? Porque la verdad es que Me hará un montón de ilusión que la tengáis Que os digo No sé Me hace mucha gracia Y me va a hacer súper graciosa Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Deditos arriba Si ha sido así Gracias por compartir y comentar Y nos vemos en el próximo ¡Chao!